Señorita Eva, ¿podría buscar a Víctor y decirle que venga a mi oficina? Ay, ¿quién cree? Licenciado, es que no va a venir. Se reportó enfermo. Ay, espero no sea nada malo. Bueno, búsqueme a Borja. No, pues es que tampoco va a venir. ¿Tania? Pues es que menos. ¿Qué? ¿Nadie piensa venir a trabajar hoy? No, pero yo sí vine. No, sí, ya vi, pero el problema... Dígame, ¿en qué le ayudo? Dígame lo que quiere, lo que necesite. Bueno, claro, que sea de trabajo. Hay que revisar este texto antes de mandarlo. ¿Enfrenta me ayuda? Claro, licenciado. A ver. ¿Puedo un totope? No. ¿No? No, sin su salsita. Está bien rica, ¿eh? Bien picosita. Bueno, no tan picos, está muy bueno. A ver, pero sí quiere chopearlo aquí. A ver. Así, exacto, pero póngale bien, ¿sí? ¿Qué tal? Están buenísimos. No, es que sí quiere más. Claro, los que quiera, ¿eh? Lo que quiera. Vamos a leer el texto. Sí, 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 claro, a ver. Y un día despertó, abrió los ojos y estaba convertido en un enorme campamocha con patas doradas y ojos saltones. Ay. ¿Qué hiciste jalada? Con razón lo quería revisar. Está bien mafofo lo que escribieron. Así es el texto. Es el nuevo autor que elegí yo para la editorial. Qué bueno. No, no vaya a pensar que era en serio eso que dije, que era una jalada. No, ya sé que no es una jalada. No, ni sé que era eso de que está muy mafofo. Ya sé que no está mafofo. No, y mucho menos de que se necesite estar coco para comprar un libro así. Eso lo dijo. ¿Ah, no? No. ¿Tú quieres más totopitos? Sí. Está buenísimo. Y así fue como los neandertaloides evolucionaron de un tronco general y tecantropuide. Fin. Vaya. ¿Perdón? Digo, que vaya libro. Qué bonito final. Es la teoría de la evolución del neandertal. No, no por eso digo. Hombre, qué bonito. Bueno, pues ya quedó. Hay que enviarlo a imprenta. Sí, claro. Muchas gracias, Eva. No sé qué habría hecho sin usted hoy. ¿Lo dice por lo del libro o por los totopos? Obviamente lo digo por... Los totopos. ¿Por los totopos? Creo que me hicieron daño, Eva. Con permiso, sí. Ay, Eva. Con permiso. Ay, no, sí están bien ganchos. Ay, no. Ay, no. Como ty.